Estas son las principales causas de accidentes de tránsito en carretera. Según comentó el director nacional de Vialidad y Transporte, José Adonay Hernández, la mayoría de los accidentes de tránsito en las carreteras de Honduras son ocasionadas por el factor humano. Señaló que las maniobras imprudentes, el adormecimiento y el consumo de sustancias que afectan la atención y la coordinación son las principales causas de los incidentes viales en el país. Entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2024, se han registrado 4.355 accidentes de tránsito que han cobrado la vida de 453 hondureños. Respecto al consumo de sustancias, Adonay explicó que las bebidas alcohólicas provocan subnolencia, lo que lleva a los conductores a acelerar sin darse cuenta. Mientras tanto, los componentes estupefacientes generan euforia, lo que se traduce en una mayor velocidad por parte de los choferes. Entérate de estas y otras noticias en tunota.com